Desde el calor presente, dando flor a la ombra Novedad en el cielo frío, no te ríes a los ánimos Tránsito, no, vestido blanco Pájame a la llanta, sáquenme a go Fácil, no, por qué salen luces Suspiras el aire más que el amor Al limpo de Dios Udimos tiempo para ver Udimos tiempo para pensar Espacio para meditar Llegando a la ombra Y un minado en el cielo frío Lo derrís a los ánimos No, 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 no No, 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 no No, 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 no